El Getafe de este año le metes goles, no se juega nada, el campo está medio vacío, es un día que el Sevilla debe sacar, rascar algo, algo te digo tres puntos. Cuidado que viene a cuñamente el córner al primer palo, se la come el remate, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. 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 El Sevilla marca a Sergio Ramos en su cumpleaños, el córner desde la parte izquierda, el error defensivo tremendo, y bajo el larguero, en la línea de gol, empuja Ramos la pelota al fondo de la portería, y pone por delante a los suyos, que gol más importante para el Sevilla, en el casi 5 de la primera parte, el getafe pero, Sevilla 1, marcó Sergio Ramos. Que subirá en el campo y que rebajón en tu factura energética, todo gracias a la aerotermia de Mitsubishi Electric Ecodan, podrás conseguir hasta un 80% de ahorro, con calefacción, agua caliente sanitaria, y aire acondicionado en un único sistema, Ecodan es tu aerotermia, de Mitsubishi Electric. Es un poco de chiste lo que ha hecho Elay Moriba, el córner viene bien puesto, pero vamos, Elay Moriba ha saltado tarde, y el balón lo ha peinado, pero peinado nada, sin cambiar la trayectoria, en vez de despejarlo, o sea, no sé cómo ha medido tan mal, y claro, ha caído a uno de los dos del Sevilla que iban al segundo palo por si pasaba el balón, que ha pasado, y era, como no, Ramos. Banquillo, Gemma. Qué bien colocado estaba Sergio Ramos, nuevo gol, es el tercero de Sergio Ramos con la camiseta sevillista en esta etapa en lo que llevamos de temporada, lo ha celebrado en ese fondo norte que está hoy teñido de rojo y blanco porque hay unos 800-900 sevillistas, no puede empezar mejor el partido para el Sevilla que ayer. Gracias.